Muy bien, seguimos en nuestra casa al día de hoy acompañada de la profesora Marilín Fossi en el programa número uno de este año 2016. Sería maravilloso que por una cuestión de control y para que sepamos todo, usted a la hoja donde está escribiendo el paso a paso del día de hoy, le coloque programa número uno. De manera que cuando se comunique por teléfono con la profesora Marilín o con nosotros, entonces nos diga de qué programa está hablando, ¿verdad? Es una buena idea. Más que nada también para nuestro canal de YouTube, les recordamos que este video usted lo puede ver, ver y rever todas las veces que quiera en el canal de Sonia Franco. Así que un saludo muy especial no solamente a las personas que nos siguen desde el estado Carabobo, sino de toda Venezuela y el mundo que está pendiente de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, pendiente ahí. El canal se llama Sonia Franco, ahí nos puede encontrar con todos los videos de nuestra casa de este 2016. Bueno, la profesora mientras yo le estoy contando esto, ella está pegándole la guata, ¿verdad? Al recipiente. Se la estoy pegando por todo el contorno, por toda la orilla. Fíjense que yo no estoy tapando la orilla, sino por debajo, ¿sí? De la orilla le estoy colocando un poquito de silicón. Muy bien. Y voy trabajando. De esta manera voy dando todo el contorno, Sonia. Y no es necesario que yo le haga esto con la pistola de silicón para pegarlo. No, claro. No, porque por experiencia se mancha y se puede ver por este lado. Entonces es bueno tenerlo limpio, ¿sí? Ok. Solo al bordecito que le pasa un bordecito, después lo vas a decorar con otra cosa. Exactamente. Está muy bien. Ya cuando uno le trae los proyectos, porque ya uno lo ha hecho y uno sabe cuáles son los errores para que no los cometan ellas. Y es bueno decirlo acá para que ellas lo hagan chéveres. Exacto. Entonces, fíjense que yo lo que yo les dije, me queda un poquito, no importa, yo agarro mi tijera, yo prefiero que me falte y no que me, perdón, que me sobre y no que me falte. Porque estar remendando es malísimo. Y aquí lo que hago es pegar igualito con el silicón. Y como opción también una puntadita hubiera sido también interesante. Sí, también. Aquí le pueden hacer una costurita, pero ya las amigas con calma en la casa se lo hacen. Yo aquí lo voy a pegar un poquito entre las dos guatas. Y listo. Exacto. Fíjense que la parte de abajo no lleva. Ok. Únicamente la parte de los laterales. Así lo dejo. Que ahora ven, ahora qué voy a hacer. Si es rectángulo, bueno, ustedes le hacen esta curvita a la, a la, a la, ¿cómo se llama? A la parte de la tela. Perdón. Y aquí voy a coser, voy a agarrar unas puntadas. Ah, por eso queda así como un globito. Exacto. Ustedes van a agarrar y van a hacer esto. Ah, como fruncir alrededor. Ustedes van a fruncir. Vamos a hacerlo así para hacerlo más rápido. Ah, José, gracias. Qué lindo se ve. Bueno, José, y nuestro querido director también, el señor Gregorio Artega. Bronceadísimo el día de hoy, ¿no? Sí, señor. Ese sí tuvo vacaciones. Sí, señor. Bastante. ¿Cómo hace? De verdad. Pero bueno, ya después me va a dar unos tips ahí para ver cómo se hace para estar tan bronceadito, tan bonito así. Claro que sí. Ajá. Feliz año, señor Gregorio. Qué bueno que está con nosotros y que nos está acompañando. Un placer. También por acá tenemos a José. José Chaparro, ¿cómo está? Menos bronceado, menos bronceado porque él ha trabajado diciembre y enero, pero bueno, bonito como siempre. Es muy, muy, muy bonito. Y también tenemos una compañera nueva que nos está acompañando al día de hoy que se llama? Lenny González. Lenny. Bienvenida a nuestra casa. Lenny. Mira, yo nunca había tenido camarógrafo una chica. Exactamente eso que te iba a decir. Tenemos camarógrafo niña. Qué bien, Lenny. Qué maravilla. Bueno, ahí está. Entonces ella lo que le va a tomar, yo voy a tomar nota por usted, Lenny, de todos los trabajos que hagan las chicas para que se lo lleve y también porque, bueno, José sí hace manualidades desde siempre, pero bueno, Lenny va a comenzar ahora. Bienvenida a nuestra casa. Bienvenida, mi amor. Qué bueno. Sonia, eso es importante, retomando lo que tú dijiste, ese ratico con respecto a que las amigas enumeren el programa. El programa para cuando hablamos por teléfono. Porque pasa de que cuando ellas nos llaman por teléfono preguntándonos el nombre de alguna de las guías, a veces no se saben cómo se llama la guía. Pueden decir, por ejemplo, yo tengo Pepa en morral, Pepa en muñeca, Pepa en cojines, cojines, entonces son varios. Entonces me dicen, profesora, quiero la guía de Pepa. Claro, conejito, por ejemplo. Quiero la guía de Pepa. Allá está el otro conejito del año pasado, este conejo nuevo. Ajá, entonces es importante que digan, bueno, el programa número tal, ya uno lo busca. El que hizo el programa número uno, ok, entonces ahí lo sabe. Exacto, es importantísimo también por eso. Como la profesora está haciendo algo que ustedes ya lo vieron y que es dar la vueltita con una basta, yo quiero aprovechar para mostrarle las guías de nuestra querida profesora Marilyn Fossi con envíos nacionales e internacionales. O sea que fíjense, por acá tiene lo que está comentando en este momento, la Pepa, ok, el muñequito de Pepa que tanto quieren nuestros pequeños en casa. El morral de Pepa, que es espectacular, que está por acá. El juego de baño de Minium, que está por acá, espectacular. El juego de baño de coquito y el alfiletero de caracolito que tanto le gusta a la gente. En programas pasados, ustedes estuvieron disfrutando de unas hermosísimas reposiciones donde la profesora Marilyn nos presentó exactamente la semana pasada este hermoso morralito paso a paso que el video también usted lo puede ver en YouTube sin ningún tipo de problema, la cantidad de veces que quieran. Y aquí tiene otro de sus best sellers. Ah, ese fue buenísimo. Los alfileteros, que la gente ama y adora. Si supiera, Sonia, que hablando de ellos, muchas personas que hicieron cumpleaños de safari del dos mil quince, hicieron los centros de mesa con esas piezas. ¡Ey, qué bonito! Espectacular de safari. Sí, usted sabe lo que yo tengo en este dos mil dieciséis. ¿Quiere saberlo, Marilyn? Es el programa número uno y sé que va a estar como una chicharra diciéndolo. Digo, los quince años de victoria. ¡Dios! Eso sí es fuerte, ya la mía pasó y es fuerte. Chicas, comprenme guías porque imagínense qué situación. Y todas quieren los quince años. Sí, hay que hacer esos quince. ¿Y sabe qué más tengo? La graduación de Lucy. Bueno, imagínate, te viene todo fuerte. Gracias a Dios. Así que bueno, imagínense en dos mil dieciséis me van a ver dictando curso hasta en la gran sabana. Hasta ahí voy a estar dictando curso para poder salir adelante y cumplir con esos compromisos familiares tan emotivos y tan preciosos que tengo la bendición de Dios de poder contarle. La profesora ya bastió esto. Ok, fíjense acá. No, pero me mandó a corte, José. ¿Ya? Ah, ok. Amiguitas, antes de ir a corte, yo voy a ir pegando aquí. No, haga lo que quieras, no importa. Sí, y entonces con silicón para que ya esté listo cuando regresemos. Muy bien, hacemos un pequeño corte, ya volvemos. ¡Gracias!